Vamos a empezar. A ver, gente, durante la tarde de hoy, bueno, antes de que se jugara el partido, nos han llegado, yo creo que buenas noticias, ¿no? Como que el trato de Joao Félix estaba hecho y como que, lo que hablaremos luego después, Gallagher va a venir hoy a Madrid. Es decir, Joao Félix hoy, yendo convocado con el Atlético de Madrid, que ni siquiera se ha vestido, ha hecho el viajecito para pasar vergüenza. Porque, la verdad, es lo único que ha hecho. Ahora, eso sí, ninguna cámara de televisión le ha enfocado. Raro, raro. Yo creo que la Leti ha dicho, eh, no me enfoquéis al chaval, pero sí que es verdad que algunas camaritas fuera del estadio sí que le han visto hacer el paseíto de la vergüenza. Pero bueno, nos han llegado buenas noticias y quiero comentarlas con vosotros. Lo que sí que os pido, gente, por favor, darle a like, suscribiros y lo que queráis en los comentarios. Más que nada porque son las 2 y 10 de la mañana. Estamos en directo. Un directo que quedará resubido solo para miembros o para subs en Twitch. Porque va a durar muy poco y no se da la cuenta dejarlo ahí. Así que os veis el videíto. Y listo está. Lo siento. Fabricio Romano nos contaba esta tarde, ojo, que se estaban trabajando en los detalles, ¿vale? En los detalles de los fichajes de Joao Félix y Connor Gallagher que estaban siendo muy avanzados. La verdad que es interesante. Mateo Moreto durante el directo de relevo esta tarde ha empezado a contar milongas y a dar explicaciones cuando, ya digo, media hora después de que dejara de hablar o una hora después de que dejara de hablar ha puesto Joao Félix inminente cuando en relevo sinceramente ha dicho no, es que está todo muy tenso, es que están negociando, es que siguen negociando, es que siguen haciendo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Bueno, pues ya nos avisaban cinco y media de la tarde que Joao Félix era inminente. Os digo la verdad, perfectamente podría haber subido estos vídeos por la tarde en el día de ayer. Pero bueno, mi ética profesional o no profesional me impidió eso habiendo partido y queriendo que la gente se centrara en el partido. Que ya hablaremos esta noche, por favor, del tema del partido porque creo que hay muchas cosas que comentar, pero mejor en frío, ¿vale? Mejor en frío porque si no parece que se cae la temporada. Bien, seguí avanzando la tarde, ¿vale? Seguí avanzando la tarde y ya sí que es verdad que ya los tuits, los copypastes en los tuits ya no eran tanto, ¿sabes? Los copypastes en los tuits ya no eran tanto. Bueno, el caso Joao Félix iba avanzando, ¿no? Se estaba cerca de cerrar el acuerdo. La negociación es en la fase final para cerrarlo pronto. El acuerdo verbal con el Atlético está casi cerrado. Los detalles finales sobre la estructura están completando. Bueno, te ponen un parrafazo para decirte acuerdo total con Joao con los términos personales y el acuerdo entre Atlético de Madrid y Chelsea. Por cierto, ahora cuando digamos las cifras me parece un acuerdazo con el tema de Joao. O sea, un acuerdazo. Os lo digo tal cual lo pienso. En The Athletic también nos ponían esto. Me da, la verdad, ya lo puedo decir, ¿no? Ya me da igual, ¿no? Después de tanto hate me da igual, ¿no? Me da hasta un poquito de repelús barra asquito verle otra vez con la camiseta de la letra. Nada, no te voy a mentir. Además que cada vez esta camiseta me gusta más y cada vez creo que le queda bien. Por cierto, la manga larga, la camiseta manga larga es guapísima. Me encanta. Pero Joao Félix me da un poco de cringe y de esquito el verle con la camiseta, ¿no? Pero vamos, en The Athletic, el periódico muy probablemente más fiable del mundo, decía que ya se había llegado a un acuerdo por el tema de Joao Félix. Y bueno, pues se va a convertir en un nuevo fichaje del Chelsea y que todo estaba a falta de reconocimiento médico, ¿vale? Ya avanzo que Joao Félix viajará en el día de hoy a Londres. O sea, muy probablemente durante el día seguramente haya que subir más vídeos de todo lo que esté pasando porque te van a telegrafiar muy seguramente la llegada de Joao, la llegada de Gallagher, la van a telegrafiar y muy seguramente tengamos que hacer más contenido para que estéis informados, ¿no? Del minuto a minuto, ¿no? Del tema. ¿Hará alguien directo del avión de Gallagher? Cuidado, ¿no? Ben Jacobs, ¿eh? Decía que el Chelsea ya ha llegado al acuerdo con el Atlético de Madrid. Seis años más uno opcional con Joao Félix. Yo sinceramente creo que es como que el Chelsea... No sé si estáis de acuerdo conmigo. No sé si... A ver, no sé si creéis que se le hace un contrato de seis más uno. Tiene ahora mismo 24 años. Si cumplía de los seis años serían 30 años más el 1, 31. Yo creo que se lo hacen para diferirle el sueldo y que la amortización sea menos por los problemas de fair play que tiene el Chelsea, ¿no? Es algo que se practica habitualmente en el Chelsea y que por eso le tienen como... como bastante investigado, ¿no? Al club inglés, ¿no? Sinceramente. Y luego del tema de Conor Gallagher, luego lo trataremos a ver que han dicho todo. Es alisto para volver a Madrid, ¿vale? Y será presentado como jugador el miércoles. A ver si, con un poco de suerte con el tema de Gallagher, hacen la presentación a la prensa por la mañana y luego por la tarde vamos ahí todos a la presentación. A ver si se le ocurran, ¿no? Y por la mañana hacen la presentación. O mañana por la tarde. O sea, hoy por la tarde estaría bien, ¿no? Hacer la presentación hoy por la tarde estaría guay. La verdad que... La verdad que este Here We Go ya te lo tienes que creer sí o sí, ¿no? Entiendo que haya gente que sea escéptica, que diga... Ostras, pues a lo mejor... ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor yo no me lo creo. A lo mejor... Cuidado, a ver qué puede pasar, ¿no? Pero yo creo que ya este Here We Go es definitivo, ¿no? Ya no se va a caer nada, pero yo sigo teniendo esa cosita de... A ver qué pasa en el reconocimiento médico. Os lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad. A ver qué pasa con el reconocimiento médico, ¿no? Contrato hasta junio de 2030, con opción al 31. Viajes y pruebas médicas en las próximas 24-48 horas. En las próximas 24 horas. Joe Félix estará ya en Londres, ¿vale? Como lo que dicen aquí. Will be in London tomorrow. Es decir, today. 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 Tuesday. Tuesday. Como diría Lebron Taco Tuesday. Tuesday. Es el... Los medical test, ¿vale? Hoy martes serán los test médicos. Por fin. Escriben. En marca. Nos tenían bastante abandonados. Últimamente, como al club no le interesa hablar de nada, pues... Se quedan sin noticias y no... Huelen... No huelen nada, la verdad. Eh... Y de más que ahora dice Tommy. Reconocimiento médico. Espero que no haya problemas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh... Joe Félix es un culebrón en su recta final, ¿eh? Ojo, ¿eh? 50 más 10, gente. Es una locura, ¿eh? 50 más 10 en variables, ¿eh? Le sacamos al Chelsea por Joao Félix. Al final Gilmarín se ha salido con la suya. 50 millones más 10 en variables. O sea, ¿qué os parece esta locura que ha hecho Gilmarín? Porque para mí es una brutalidad. O sea... No... Yo creo que no somos conscientes de que la primera oferta del Chelsea fue una basura inmunda. Y hemos llegado a que el Atleti se pusiera firme en 60 y bajara a 50. Es tremendo. O sea, a mí me parece tremendo el 50 más 10. O sea... La verdad, ¿eh? O sea, las horas de Joao Félix en el Atlético parecen contadas. Y el Villarreal es el único viaje. Pues ya ves, tal. Si el último viaje ni siquiera ha aparecido, ¿no? El Atlético no aceptó los 45 millones iniciales. Por lo que se lee ahí, la oferta era mucho menor. Eran 30... Eran 40 más objetivos. O... 30 y mucho más objetivos, ¿no? La operación se cerrará en 50 millones más 10 en variables que permita a los rojiblancos seguir reforzando una plantilla que ya cuenta con el de Norman Sorlott y Álvarez. Vayan a por gente de calidad. O sea, gente de calidad. No me traigan al Englés. O sea, Gallagher va a venir seguro, pero no me traigan a Clemencio Lengüetas. Por favor. Dice... Dos veranos consecutivos con Joao Félix como centro de las miradas. En las oficinas del Metropolitano ya pueden dar proceder a la etapa del Portugués. Bien. Es que es un día festivo. Es un día en el que hay que alegrarse, ¿no? Berenbole decía lo mismo en el Sánchez. 50 más 10 en variables. En la COPE decían prácticamente... Prácticamente lo mismo. Aunque añadían... Perdón. Aunque añadían que... Que el tema de Gallagher por 40 millones de euros. El Chelsea pagará... Escucha. Escucha, escucha. Es que fijaos lo que dice Pedro Morata, ¿eh? 52 millones de euros más el 20% de la plusvalía de una futura venta. Esto me parece una burrada. O sea, quiero decir, no me parece incluso ni realista. No me parece ni realista. El... El hecho de... O sea, si fueran 52 millones más un 20% de una futura venta sería, la verdad, una obra maestra de Gil Marín. Me creo más el 50 más 10. Porque 52 más el 20%, cuidado, ¿eh? Este martes lleva a Félix ir a Londres. O sea, hoy, para repasar el conocimiento médico, los traspasos podrían hacerse oficiales poco después de que el jugador... Poco después porque el jugador inglés ya pasó las pruebas médicas con los regiblancos. Supongo que Gallagher no tendrá que volver a pasar las pruebas médicas, ¿no? Pero claro, esto lo he subido al vídeo de todas las reacciones al partido de hoy. Ha hablado Simeone, le han preguntado por Joao, incluso también por Gallagher. Uno decía... Joao Félix no está esta noche y dice pronto te informarán. Se trata de un traspaso. Ya me han informado de eso, dice. Joao volará mañana a Londres para convertir en el nuevo jugador del Chelsea. Es así. Es así. Uriah también lo dice. 50 más 5. Aquí cada uno, ya sabéis, tira para lo suyo, ¿no? 50 más 5. Gallagher 42. Tal, tal, tal. No sé. Cada uno tira para lo suyo. En el caso de Joao, creo... O sea, ¿cómo os sentís en esta operación en la que Joao acaba en el Chelsea? Entiendo, entiendo que... Entiendo que... Estemos el 99% de los atléticos contentos de que se saquen 50 millones limpios por Joao Félix. Se van a pagar 42 por Gallagher. Eso sí es verdad. Pero a plazos. Es decir, el Atleti recibe esos 50 y que pagará a lo mejor 20 o por ahí para el primer pago de Gallagher. Pero, pero, eh... Yo sí que es verdad que, dado que no podemos obviar, eh... Grande Nacho, muchas gracias por el Prime, eh. Hostia, 96 subs ya en Twitch, eh. Qué locura, chavales. Qué auténtica locura, gracias a todos. Digo, que lo que no se puede obviar es que el Atleti tiene que usar ese dinero para seguir reforzando la plantilla. El medio del campo con Gallagher, vale, ya está reforzado. Bien, bien reforzado además. Así nos quitamos, eh... La cosa de que el primer cambio en el centro del campo sea de Paul, que vaya tela. Eh... Pero claro, sigue faltando un central. Con ese dinero tendrán que faltar, que tendrán que hacer frente a un central. No creo que ahora el Atlético de Madrid se dedique a filtrar a la prensa que tiene que salir Samu también para poder traer un central. No creo. No creo porque se han visto las cosquillas hoy. O sea, hoy se han visto las carencias que tiene este Atlético de Madrid en defensa, ¿no? O sea, es así. Hace unos meses se me hacía imposible venderlo por 30. Aparecen estos locos y nos dan 50. Que Dios los bendiga, dice. Estatua de la fecha para celebrar el día. Cuidado, es un día importante. Es un día importante. De Samu hablaremos luego. De Samu hablaremos luego. Tenemos cositas también que hablar. Pero digo, no serán capaces de decirnos que tiene que venderse a Samu también para poder fichar a ese central. Cuidado, cuidado. Que sí, Comanche. Que sí, que ya te he escuchado. Ya te he leído. O sea, te he leído en mis adentros. Que sí, que estás enfadado con Simeone. Que queréis que se vaya. Muy bien, muy bien. Lea arriba del chat lo que pone. ¿Podéis dejarme, o sea, hacerme caso por una puñetera vez en vuestra vida? Que sí, que ya sé que estáis enfadados con Simeone. Porque no entendéis los cambios. Porque queréis que se vaya. Porque tal, porque cobra mucho, bla, bla, bla. No me importa ahora mismo. No me importa ahora mismo, Simeone. Te estoy contando que se va a llevar Félix. Te estoy contando que se va el peor virus que ha pasado por la letra en los últimos años. Déjame tranquilo con Simeone. Suéltame el brazo con Simeone. Comanche, por favor. Mira que te tengo estima. Que siempre vienes aquí con tus edades. Y no te digo nada. Pero suéltame el brazo con Simeone. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De verdad.